Después de explorar diferentes patios patrimoniales de la capital michoacana, entre ellos el de la Casa de la Cultura, así como el recinto artístico del Teatro Campo, la puesta en escena Don Juan Tenorio concluyó actividades el día de ayer en Plaza Valladolid, ante la mirada de cientos de familias morelianas que observaron a los más de 50 actores dirigidos por Juan Carlos Arvida. Es de esta forma que el elenco de la obra mostró algunas innovaciones en la adaptación de los cortes originales por José Solé, sorprendiendo a los ahí reunidos durante el desarrollo de la puesta, que durante más de tres décadas continúa atrayendo nuevos públicos en el ámbito artístico. Entre los actores que participaron se encontró Jesús Pérez Gallardo, quien ha desempeñado el papel de Gonzalo Duyoa a lo largo de estos 35 años, mientras que los nuevos talentos, en su mayor parte formado en las aulas de la Escuela Popular de Bellas Artes, fueron en los papeles estelares para Selma Sánchez y Eduardo Guizar, respectivamente Doña Inés y Don Juan. Es así que después de las presentaciones que también abarcaron el interior del estado, como los municipios de Marabatío, Huitzeo, Zaguayo, Sinsunzan y Zitácuaro, el día de ayer Don Juan Tenorio bajó el telón para regresar en el 2013. Para IM Noticias, Felipe Bárcenas.